¡Muy buenas! Estamos en el capítulo 3 de Terminator Resistance Vamos a ver lo que nos encontramos Vamos por un pasillo que da un poco de ascazo Todo quemado, todo destrozado Pero gráficamente está muy bien hecho Está todo oscuro Por aquí La musiquita te pone un poco nervioso Vamos a ver que sale por aquí Está todo oscuro Todo, todo ¿Dónde andará Colin? ¿Dónde se hará metido? A ver, aquí hay algo que pillar Telas Tengo telas para coser Y coser durante todo En invierno, verano Mierda Me he escapado De tal vez, sí ¿Pero qué? Adiós Se está liando para acá Colin Cántame Cántame Hostia Está todo oscuro otra vez La linterna que no sé dónde está Me la va a liar otra vez ¿Dónde está la linterna? Ahora Hostia No la encontraba Vale Más que linterna son las gafas De visión nocturna Aquí hay luz Vale No sale ni dios ¿Dónde estáis, chiquillos? ¿Dónde está Colin? Estás más perdido que un 8 Aquí hay algo Mira, aquí hay una metralleta buena Un rifle Un M16 Que me va a ir muy bien Y aquí para salir Pero aquí No he acabado yo De mirar A ver No, por ahí no hay salida Vale Hay que mirarlo todo bien, chicos Porque nos podemos dejar cosillas Vamos a ver qué encontramos aquí Bueno Cinemática A ver qué pasa Ostras, hay un tío que está ahí ¿Ese es la Colin? ¿Y quién es este? Tiene mala pinta Vaya zarandeo me ha pegado Jacob Rivers Guarda por terminación Agua Adiós Pues tiene pinta de ser un Terminator, eh Tiene pinta de ser un chungo Lo que no sabemos si será bueno o malo Y este Será bueno, será malo Y yo tirado en el suelo Tiene pinta de ninja ¿Estás bien, Jacob? Un poco hecho polvo Aquí tirado en el suelo Intentando levantarme Adiós Que pierdo conocimiento Vamos a ver Donde despierto Y como despierto Vamos a ver qué sucede Cargando Lo que he podido ver en el juego Es que tiene muchos puntos de cargado No tiene Pienso que no tiene tanto gráfico Como para tardar tanto en cargar Eso es un poquito Un poquillo fallo del programa Del juego, perdón Si fuera, no sé Un Drake Pues aún no entendería Está cargando la cinemática Por lo que entiendo A ver qué no se explica ¿No me traducéis ahora? Madre mía Que está hecho polvo Que tiene mucha hambre Que tiene frío Y que Que no vayamos a pastar un poquito Que dejemos tranquilo Que quiera dormir un poco Eso es lo que está diciendo Pero nada ha sucedido ¿Os ha gustado mi traducción simultánea? Ah, bestial, eh Wow, qué bueno Vamos, vamos ¿Estás enveje? ¿Cuánto tiempo has estado ahí? No tan largo Creo que estás en el hospital Yo sé que estás en el hospital Hoy Entonces Fue en mi primera Gavine 4 ¿Qué encuentras? Haré algo para ti ¿Sí? ¡Gracias, eres de vuelta! Si no, 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 no Tengo que hablar contigo. No, 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 no. Vale. Voy un poco a tope. Voy un poco a tope. Tengo cosillas. Eso es para comercializar. Vale. Vamos a investigar un poco. Mira, un billar. A ver qué más hay por aquí. Más telas, madre mía. Voy a poder montar un circo. Buenas tardes. Patrick vino a mí antes, preguntando si pensaba que le gustara su presente. Cuando vi que era una sola boleta, no estaba segura si estaba siendo útil o si fuera una noticia. Yo pensaba que no te apreciaba por mirar a su hermana así. No, pues Colleen no es el niño. ¿Cómo te sientes sobre la muerte de Colleen? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que me siento culpable? ¿Que me cuido? Ahora mismo estoy un poco más preocupada con la vida que con la muerte. Vale. Yo quiero salir. No quiero estar aquí ocho horas hablando. Quiero acción. Vamos allá. Me está marcando. No sé si es por fuera. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. De aquí no tengo salida. Vamos a ver. A ver por aquí. Vamos para afuera. Ok. Ahora si. Volvamos. Vamos. Tenemos mucho que aprender. No me cuido. Voy a ir para allá. No voy a hablar con el niño. Me está marcando aquí. A ver. Me acerco. Venga, a hablar. ¿Ves que te hablar contigo? Me? Me acerco... Venga a hablar. Vamos, vamos Este hombre tiene una voz de cazalla que nos aguanta Venga, venga Vamos, vamos Vamos, que queremos diversión No queremos dormirnos Vale, ok Hostia, ahora no nos deja salir, tío, su hermano no anda Pues ahora no nos deja salir No me acuerdo como se llama el negro de alma Estas, si habéis que se acuerda Que nos lo diga por el canal Vamos, vamos Madre mía, a mí estos Y es que además no me deja salir ahora Te lo tienes que tragar, sí o sí Me gustan las cinemáticas un poco más lineales y un poco más cortas Esto aquí de escoger Se hace lento Vamos, venga Vamos Vamos, vete a dormir un poquito, va Descansa Vamos Sí, sí, ¿por qué no me dejas salir de la conversación y tirar para delante el juego? Vamos Vamos Qué horror Qué canchino Uf, por favor Por favor Por favor, ya digo Madre mía Y se ha actualizado hospitalidad Vamos a ver Si podemos avanzar ¿Quieres salir a la zona? Sí Quiero acción Ahora otra vez a cargar Chicos Estos puntos de cargado no molan Yo de momento el juego lo puntuaría con un 6 De momento Que puede ir hacia arriba o hacia abajo En función de cómo vaya la cosa Hay juegos que empiezan muy lento y muy mal Y van mejorando con el paso de los capítulos Y al revés Vamos Venga Qué lentitud famosa Vámonos Oh, qué oscuridad Las sensaciones de un ambiente muy fúnebre, eh Las sensaciones Están bastante bien hechos La sensación de humedad y de frío ¿Por aquí puedo ir? Vamos a ver A lo mejor no tengo que ir por aquí Oh, tengo que ir ahí, ahí hay alguien No te vayas a mirar Vámonos, que está la cosa chunga. Vamos, Jennifer, que está todo muy oscuro. Oh, jeez. Aquí le han dado pal pelo a este. Oh, mira. Este pobre chico todavía está teniendo un decoy de sonido. ¿De sonido? Estos chicos de resistencia han disparado todo lo que mueve, ¿no? Oh, claro. Los cilindros son sensibles al sonido. Entonces, antes de salir de la tierra y comenzar a escoger, te pones un decoy de sonido. Delrani, ¿no? No hay que tirar cosas al suelo para distraerlos. ¿Has escuchado eso? Es el sonido que estaba hablando. No creo que deberías ir más adelante. ¿Y qué es con ti? Tengo que ir. Eso podría ser la resistencia. Entiendo. Ay, ¿por qué no vienes conmigo? ¿No me dejes solito? ¿Qué tengo miedo? Pero si estás ahí y te encuentras algo, sí. Pero no te doy pena. Vamos, va. Vamos, vea lo que puedo hacer. Y recuerda que tu arma no te hará nada bien contra los Terminators. Si te ves una, haz lo que yo. Venga. Me cuidaré. Venga, corta. Vamos. Señor sonoro. A ver, está hora que pillarlo. Y encima la mochila llena ahora. A ver si puedo soltar algo. Misiones, inventario. Tengo... ¿Qué puedo soltar aquí? A ver... Esta es la cosa chucha. Ocho piezas de estas. Oh, petas. Voy a soltar esto, si puedo. ¿Puedo soltar lastre? Soltar objeto. Aceptar. Hay un montón. Vale. Ahora sí que tengo... Ahora puedo soltar este y coger otro, ¿no? Porque esto me va a hacer falta. Cuando te lo dan... ¡Qué escándalo! ¿Quién grita por ahí? ¿Quién grita por ahí? ¿Quién grita por ahí? Te dejé un hack de mis. Está en el baño de un edificio en la calle principal. Te ayudará a entrar en ese hospital. Ahora mismo, debes empezar a responder algunas preguntas. No habrá tiempo para eso. Pero ahora mismo, debes ayudar a las personas dentro. Este desconocido es un malaje, creo yo. Vamos a chafardear. Hay mucho silencio. Uh, uy. Se escuchan ruidos ruidosos chungos, ¿eh? Esto no pinta muy bien. La verdad es que, aunque a pesar de que hay muchas cinemáticas, que a lo mejor son un poquito rollo... Eh... El juego te hace seguir para adelante porque quieres saber lo que va a pasar. ¿Aún no puedo forzarla? Pues estamos bien. Te obliga un poco a seguir porque quieres saber más. Es como una serie, ¿no? Que quieres ir investigando para ver... ¿Qué puede suceder más? A ver si hay algo aquí dentro. Aquí hay cosas. Lo que no tengo sitio para coger. Piezas eléctricas, trozo de metal. No voy a coger porque no tengo sitio. Tío. Uf. Pececillo de plata. ¿Y esto? Uf, uf. ¿Y esto es lo que hay que soltar? ¿Esa mierda? Vamos a ver. Vamos a ver si nos da algo. Si me da munición lo voy a pillar, pero... Objetos. No, no voy a pillarlo de momento porque voy a tope. Con la cope. ¿Y aquí dentro qué hay? Cursos de comercio. ¿Otro más? Está minado. Es como una especie de minas. ¡Ah! ¡Ostras! Pues hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Es un nuevo enemigo que para variar un poquito no está mal. ¿Otro más? ¡Madre mía! Vamos a lanzarle una bombita. Bueno, ahí me he matado dos. A ver si puedo tirar para adelante. ¿Se escuchan chillidos de algún loco por ahí? La verdad es que los ruidos de fondo están muy logrados. Esto con la luz apagada te deja acojonado. Por aquí se puede entrar. Vamos a ver. Vamos a encender la luz. ¿Se puede abrir? Ganzúa fácil. Bueno, pues sí que tengo un nivel chungo de... Para abrir puertas. Componentes químicos. Hay algo por aquí. Esto es como un... Laboratorio. ¿Se escuchan ruidos? Por todos lados. Señora sonora. Dispositivo de hackeo. Ahora puedo hackear terminales y torretas Skynet. Perfecto. Misión actualizada. Vamos a ver si podemos ir para allá. Pues voy a tener que ir por fuera porque por aquí no puedo ir. Pues la verdad es que por allí tampoco puedo tirar. Estas puertas están bloqueadas. Ahora hay que tirar más para allá. Materiales explosivos. Esto me voy a pillar porque me interesa. Vamos a ver. Otra vez se escucha al hombre. Que para mí que lo están degollando. Le están cortando el pelo o las uñas. Pero algo le están haciendo. Y aquí hay un malo maloso, eh. Adiós. Los malos son las balas. Que cada vez tengo menos y dan pocas balas. ¿Dónde está este? Que lo he perdido. Opción. No, me está friendo. Necesito balas. ¿Dónde está este? Le he ido por detrás. Ha dado toda la vuelta para atacarme por detrás. Increíble. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Está aquí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Me fríe! Ostras, ahora es más duro, eh. Cuesta más de matar, eh. Ojo. No es tan fácil como al principio. Cuesta más. Ha endurecido la... La coraza. Pero ahora no es tan fácil. ¡Wow! ¡Wow! A mí me preocupa la falta de balas. Ya lo dice. Araña corazada. Ya lo dice bien, ya. Vean, se han balas. ¿Cómo voy de balas? Voy fatal de balas, eh. Lo tengo chungo, eh. A ver si puedo... No puedo... Ni crear balas ni hacer nada, tío. Es que esto es complicado. Le tengo que ir pillando el rollo. No le acabo de pillar el rollo. ¡Wow! Ya me está disparando, me está disparando. No voy a poder matarlo, eh. Me voy a tener que ir y no voy a poder matarlo. Porque no tengo... No tengo... Suficientes balas. ¡Adiós! Tengo una... Mierda. La única que tenía. Pues lo voy a tener que dejar ahí. No tengo opción porque no tengo balas. La verdad que la dificultad contra este enemigo... Adiós. Adiós. Agua. Tampoco tengo balas. Increíble. No tengo objetos... Tengo una caca. Y hay dos además, ¿sabes? Hay un montón. Agua. Bueno, parece que he subido en el coche. Es un truquillo para que... Si no tienes balas, no te maten. Vale, chicos y chicas, tomar nota. Os puede ayudar bastante. ¿Vale? Necesito algo. ¿Dónde está, pichote? Adiós, aquí hay un láser. Adiós. Oh, qué fastidio de adaptar esto. Hay una metralleta. Vale, ahora baja el... Ahora no nos está viendo. Vamos a... Vamos a verlo rápido. Uf, qué difícil. Que no nos vea. A ver si podemos avanzar. Me pongo detrás y también... Oh, Dios. Poniéndome detrás también me machaca, ¿eh? Ostras. Pensaba que si me ponía detrás no me mataba. Pero me mata exactamente igual. O sea que el truco de ponerse detrás... Para que no tenga campo de visión... No funciona. Pues esto va a ser complicado. A ver si por movimiento... Es por detección. Vale. Vamos a hackear. A ver si nos queda muy complicado. Para hackear dispositivos de Skynet has de mover tu icono al lado derecho de la pantalla mientras evitas los cortafuegos. Si alcanzas la línea del centro, guardarás tu progreso. Cada colisión con un cortafuegos te costará un punto de intento. Fracasarás si pierdes todos los puntos. El número asignado de puntos de intento depende de tu habilidad de hackeo. Pues no me entra muy bien. Pues no me entra muy bien. Vamos a ver. Tutorial. ¿Lo enseñas? Ah, no. Te lo explica. Sabes que te lo enseñaba. Vale. Me puede tocarte. Y si llega al final, te destroza. Vale. Vamos a asignarnos a que viva. Vamos allá. Ah. Hostia, por lo menos es fácil esto, eh. Vale. Ah. Uf, uf, uf. Hackeo fallido. Vamos a ver si lo conseguimos o no lo conseguimos. Ah. Qué complicated. Madre mía. Y eso va al revés. Fantástico. O sea, que mejor que esté al medio. Ah, casi. Ya, que me está disparando. ¿Qué me dispara? Encima me está disparando. Vale. Vamos a probar de nuevo. Vamos a probar de nuevo. Oh. Bien. Vamos al siguiente. Mierda, ha empezado otra vez. Pues no es nada fácil, ¿eh? Vale, esta primera parte, conseguida. No me ha dado tiempo. Mierda. Bien conseguido. Lo siento, chicos, pero no es fácil, ¿eh? Adiós. Y aquí hay metrallitas por todos lados. Vamos a ver. Alguien está chillando como un cochino. Y hay que ayudarle. Y yo, sin ni una bala, ¿eh? Que lo sepáis. Voy más pelado que un ocho. Ya me han detectado. Pues más escondido no puedo ir. Ahí, ahí. Pero ahí no podemos tirar. Y ahí, ahí está. Pues está la cosa complicada. ¿Y este hombre por qué lado está? Está marcando por aquí detrás. Agua, agua, agua. Esto no queda otra solución que ir a saco paco. Porque si no te comen los mocos, ¿eh? Hay más máquinas todavía ahí. Y encima, por ahí, suena un... Un repotijo. Y las balas más escasas posible. Y encima hay un de esto. Lo tengo fatal, ¿eh? Que lo sepáis. Que lo tengo chungo pirungo, ¿eh? Aquí no hay solamente el acorazado. Hay las metralletas, el acorazado, y porque no pueden meter ningún enemigo más. Si lo meten... Vamos a coger, vamos a coger, vamos a coger. Como si no hubiera mañana. Uf. Uf, uf, qué difícil. Me ha detectado y viene por mí. Viene por mí. Viene por mí. Vete para otro lado, chiquilla. No estoy aquí. Estoy durmiendo. No existo. La verdad que esto... No es nada fácil, ¿eh? Creo que lo tengo ahí. O sea que a ver si se mueve y me puedo salir por patas. Efectivamente, está ahí. Esperando. Desde aquí puedo saltar. No me deja saltar desde aquí, mierda. Pues hay que hacer lo mismo. Corre por patas. Uf. Cae aquí. Componentes químicos, telas, vale. Necesito munición. Quería... Bueno, quería marida. Año de archivos. Botiquín. Botiquín no va a ir bien. Porque nos han dado un pal pelo. Aquí no sé si nos han dejado... Hemos dejado algo por medio. Aquí hay cadáveres en el suelo. La verdad que hay bastante sigilo. Pocas municiones. Pocas municiones. Por ahí puedo ir. No. Está abierto, pero por ahí no puedo tirar. Vamos a ver. Voy a encender... Las gafitas porque no veo... Nada. Nada y menos. Aquí gastan poco en luz. A ver si... Aquí la factura de luz no tiene muy elevada... Porque no se ve nada. Bueno, un poquito de luz. Una lamparilla. Vamos a seguir para adelante. Y no sé ni por qué llevo la pistola puesta... Porque no tengo ni una bala. Cero de cero. Aquí. Ascendemos de nuevo porque no se ve nada. Está guardando. Mejor porque si no... Si me hace pasar todo lo que he pasado. Aquí hay que agacharse por aquí dentro. Vamos a ver. Si apagan la linterna... ¿No ves nada? Ostras, un Terminator. La primera vez que los vemos. A ver. Ostras, que guapos. Es la primera vez que sale el Terminator. Bueno, no, no. Lo hemos visto al principio. Perdona, perdonad. Sí, sí. Que tenía los dientes cristalinos. Ya no me acuerdo. Ostras, aquí está el hombre que están dando el equipo al pelo. ¿Vamos a hablar con él? Supongo que podemos hablar con él, ¿no? Vamos a ver. Es de la resistencia. Los otros tienen que estar aquí también. Este se parece al Terminator... ...malo. Ostras. Vale. Muy bien, pero aquí no puedo hacer nada más. Vale. Pues vamos a seguir. La musiquita ahora es un poquito... ...machacante e insistente. Pero... ...está bien. La atmósfera está bastante bien conseguida, ¿eh? Es lo que os comentaba. Que quizás... ...lo bueno del juego que tiene, de momento... ...es que te incita a seguir jugando... ...porque quiere saber... ...qué va a ir pasando, ¿sabes? Pero... ...ya estoy viendo que fácil no es. Forza de cerraduras. Pues como no consiga mejorar mi nivel de habilidad... ...lo tengo mal. ¿Por qué ahora mismo? Vamos a ver. ¡Oh, wow! Un terminito. Estoy perdido. ¡Oh, wow! Pues estoy perdido. Porque sin munición y sin nada... ...me voy a comer los mocos. Y está aquí. La Virgen Santa. Madre mía. Madre mía. Complicado. Ahí hay otro. O al láser por todos los lados. Y ese como no se vaya... ...lo tengo clarinete. ¿Viene para mí? Viene para mí. Vete a tomar viento... ...que me puedes aviar. Como no te de con la pistola en el tarro... ...es lo único que puedo hacer. No hay ni una... ...poñetera bala. Quiero balas, munición... ...metralleta. Quiero algo. ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uf! Por los pelos de San Blas. No me ha visto de milagro. La verdad que los terminators... ...dan un poco de cague, ¿eh? Suerte que no tienen el oído muy fino. Otra vez. ¿Vuelves? Vete. Adiós, adiós. Se va para allá. Por suerte las gafas térmicas... ...que te permiten ver a través de las paredes, ¿eh? Porque si no... ...sería un problema. ¡Mierda! Complicado, complicado. Está chungo, chungo. Chungo, pirungo. Otra vez, va bien para acá. Ya te digo, suerte de las gafas térmicas... ...porque si no... Bueno, más que... Perdón, no térmicas. De visión nocturna. ¡Uy! Quizás también térmicas, ¿no? Porque para poder... Ahora ahí tenemos torretas. Cuando no es Juan... ...es Juanete. Y encima el Terminator viene para aquí. No, no. Esto es... ...el sigilo total. Sinceramente, chicos... ...a mí el sigilo me cansa, ¿eh? A mí para un ratito me gusta. ¿Vale? Pero no para todo el juego. Yo pienso que incluso no te dan munición... ...porque... ...esos Terminator, para destrozarlos... ...tienes que gastar ahí... ...cartuchos de bala a punta bala. Vamos a ver. Esto lo descae en el... ...que indudablemente no puedo... ...no puedo romperlo... ...porque no tengo munición ninguna. Otra vez viene el Terminator para acá. A ver si puedo ir para allá. Es muy el Terminator que me ve. No sé si me ha visto. Joder. Complicado, tío. ¿Para dónde tengo que ir yo ahora? Ya viene para acá otra vez. Me tengo encallado. No está nada fácil, ¿eh? Yo pensaba que sería más fácil el juego. La verdad que te lo tienes que ocurrir. Porque tienes que estar pendiente... ...de que no te pillen. Tienes que estar mirando hacia dónde puedes ir. Tienes que tener un nivel de dificultad de ganzúa bueno. Y... ...todo eso no es nada fácil hacerlo a la vez. Aquí no hay nada. Aquí... ...no hay nada. ¡Adiós, adiós, 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 adiós! Ostras, cuando te detectan te buscan, ¿eh? Me cago con de nada. Cuando te detectan te buscan. Y ahí viene otro. ¿Para dónde pudo ir, tío? Si es que no veo... Es que yo pienso que el nivel de ganzúa... ...debería tenerlo, ¿sabes? Y no lo tengo. Ese es el problema. Agua, chicos. ¡Adiós! Ese es un... ¡Adiós, adiós! Ese es un truco bueno. Es un truco bueno. Lo que hace falta ahora es... ...encontrar... ...poderme esconder. Pero es un truco muy bueno. Es decir... ...como no podemos... ...como no podemos abrir la puerta... ...forzar a que el Terminator... ...la abra. Haces que vaya hacia ti... ...y el mismo te busca. Ahora no sé si se va a venir por mi a saco. A ver si encuentro la puerta. Era esta la puerta, me parece, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no... ...me he abierto... ...ningún camino. Antibióticos. Dedicamentos para Efri. ¡Ja, ja, ja! Que me detecte. ¡Agua! ¡Ostras! 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 ...que me digan si no soy, ¿no? La verdad es que no... ...te lo ponen nada fácil. Madre mía. Pues con aquella puerta hay que hacer exactamente lo mismo, ¿eh? Hay que hacer igual... ...con aquella puerta. Hay que hacer que te la abra... ...el Terminator. Hay que hacer que haya puerta que te la abra el Terminator. Cuidado. Uf. Esta puerta de aquí... ...a ver... ...a ver... ...cuánto da... ...vamos a ver... ¿Eres eso? Vamos a ver... ...alguien de nosotros. Vale, Cinemática, hemos llegado... ...lo hemos conseguido, chicos. ¿Qué diablos ha sucedido ahí? No, yo lo puedo ver. La disneración quedó siendo silencio. ¡No, fue comprado! Yo solo que la abuelo aera... ...y me necesitarla con el Comandante Baron. classicatoso. Allí me asegúense de que lo lea. Pero primero, nos 180 Bombay, vamos de aquí. Follow esa cambra. ...llueces a la venta a la zona de la gente. ...Sobreload y... ...te voy a la laza de la grida. Entendido. Y, Rivers... ...de flowing el granito de la zona de la gente... ...ll tomar mucha ruedad de suerte. Así, en caso de que nos separamos... ...¿de la zona de la zona de aquí? Están afbuildados por aquí. Vale, entonces tenemos que sobrecargar para que los lásers se vayan a tomar viento. Vale. Me está marcando por allí. La verdad que es como un laberinto todo esto, ¿eh? No es fácil. Vamos a encender. Y encima pues sin ninguna bala, ¿eh? Que las balas escasean, pero una barbaridad. Y desde aquí no podemos hacer nada. O sea, quiere decir que nos obligan a bajar, ¿no? ¿Sí? Sobrecargar. Esos son los cables. Pues para sobrecargar. A ver cómo vamos a hacerlo. Si es aquí. Que aún no lo tengo claro. Ni estoy convencido, ¿eh? Y estoy pisando agua. Que eso es lo peor. Ahí hay un Termin y una torreta. Guay. Chachi, Pirro y Juan Pelotilla. Vamos a ver si puedo... Nos dan algo de armas porque... Bueno, va a hackear de nuevo. Vamos a ver. Bueno, empezamos bien. Ah, casi. Mierda. Perdón. Vale. Primera parte, conseguida. Oh. Con lo bien que iba. Va, concentración, ¿eh? Antecipo demasiado. Vamos a ver. Oh. Vamos a ver. No me ha dado tiempo. Mierda. Perdón las palabrotas. Es que me salen del alma. A ver. Esta primera va súper rápido. Oh. Bien. Muy bien. Coger, ¿qué? Si no es de energía. Ostras, pero menos... Menos balas... Lo que sea. Increíble. Te dan de todo menos balas. Pues yo no sé cómo pretenden que matemos... Algún termi ya. Es lo que he comentado. Yo creo que esto es sigilo y... Y no está pensado para darte ahí... Munición a saco, paco. Otro hackeo. Uf. Una vez vale. Dos vale. Pero si va a ser constante, nos mola, ¿eh? Vamos a ver. Cuidado con los hackeos. No abuséis. Por los pelos, San Blas. Vamos. Vamos otra vez. Parece fácil, pero no lo es, ¿eh? Vamos a ver el siguiente. Ah, bien. No sé que me pegan las descargas eléctricas esas, pero bueno. Ah, está el termi ahí, la puerta, esperándome. ¿Ya viene para acá? No pastidies. Estos, como no tienen ni siquiera que ir al lavabo a hacer un pis... Pues... Madre mía. A ver si va para allá. No, viene para acá a hacer el mismo recorrido. Creo yo, sí. Esto va a venir para acá otra vez. Aquí no hay nada. No. 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 Aquí hay otra caja baja que hay. A ver si aquí... Bueno, chicos. Ya una cuarta de seguida ya no me mola tanto, ¿eh? Hacía gracia al principio, pero... Cuatro veces seguida o cinco, no. A ver... Vale. Cerro de plasma. Vale. Total, para no darme ni una bala. Ahora viene el termi de nuevo. Está claro que este tercer capítulo, perdón, es bastante de sigilo, ¿eh? Sigilo por un tubo pirulo. Ahora viene para acá otra vez. Podría tener un problema de estómago y ir al lavabo, pero no. Vale. Vale. Vamos a ver, ¿para dónde podemos ir? Por aquí podemos intentar ir. Vamos a ver. Buah. Yo creo que no nos va a servir para nada. El termito está aquí. La torreta va a ser complicada. Si le podía disparar, pero es que yo no tengo ni una maldita bala. Para hacer absolutamente nada. Vamos por detrás. A intentar lo imposible. Ya tenemos otra vez el termi que además me está mirando. Vamos a ver. Ya tendremos aquí a la torreta. Que me va a ver. La torreta no está viendo... Uf, madre mía. Ahí está la torreta. Oye, ya puedo pasar volando para allá. La torreta está ahí. Está complicado. Como no vaya por detrás... Agua, agua. El termi que me ve. Que me ve. Madre mía. Complicado, pero bastante. Y a mí no soy muy fan del sigilo. La verdad. Me gustan más los tiros. Pero a ver si... El próximo capítulo no están de sigilo. Agua. A ver si conseguimos que no mire tanto para acá. Vale, hemos llegado. Hackear. Un poco cansino el hackeo. Vamos a estropear este. Vamos a estropearlo porque ya... Me quedan pocos puntos. Vamos a intentar de nuevo. Vamos a ver. Este, este... No me ha dado tiempo. Este, este... Este, este, este. Vale. Ahora la otra parte. Vamos a ver. Por los pelos, San Blas. Bien. Conseguido. Vale. Hemos sobrecargado todo. Entiendo que ahora... En los láseres deben haber dejado de funcionar. Lo que no deja de funcionar son los terminators. ¿Quién está disparando las... Las torretas? Ostras. ¿Las torretas van conmigo ahora? No me lo creo. Increíble. Fantástico. Mira, llevan cosas. Vamos a actualizarle. Esto... ¿Qué es esto? ¿Qué es? Shift Disco. Se usa para lograr las armas de plasma. Venga, vamos a pillar. Vamos a ir. Vamos. Estoy aquí. Good job. I can see the soldiers leaving. But don't be able to stop. Skydive sending reinforcements. Vamos. Vamos. Se ha utilizado. Es... Hospitalidad. Vamos, que me quiero ir para casita. A tomar un sándwich. Adiós. ¿Sabes? Está malo más cerca, eh. Y sigo... Adiós. Me están viendo. Me están viendo un montón de terminators. Y yo sin una bala. Boa, corre. Corre. Como si no vio mañana. Corre. Madre de Dios. Adiós. Otro más. Madre mía. Lo siento, chicos. Pero no tengo ninguna... Metralleta. Ahora, lo que tienes que hacer es esperar a que el Comandor Behrie se encuentre. No te preocupes. Partida guardada. Madre mía. He tenido que salir corriendo... Como un cagón... Pero no me ha quedado otro remedio. Porque es que, ya te digo... No hay forma de encontrar munición. Y... Paso del sigilo de ocho horas y media. Si no, aquí... Las grabaciones podían ser también eternas. No detecto ningún termi cerca. No sepa que llevo la pistola porque no llevo ni una triste bala. Go, go, go. Corriendo, desesperado... Y tan. Bueno... Ha sido complicado. Aquí vamos a dejar el capítulo tercero. Espero que os haya gustado. No es un juego fácil. Está entretenido. Te motiva a ir a seguir para adelante. Aunque hay cosas que no me gustan. ¿Vale? Bueno... Suscribiros al canal. Si queréis. Darnos un like. Gracias por estar ahí. Y bueno... Un abrazo a todos y a todas. Chao, chao, chao.